Hoy os traigo un vídeo bastante diferente a lo que estáis acostumbrados a ver en el canal principal Pero pienso que esto era una buena manera de resumir un poco todos los problemas que han habido Y también mostrar un poco lo que ha dicho Vegetta de mí Porque lo cierto es que Vegetta es uno de los youtubers más grandes No solo de España, sino también del mundo Y el hecho de que una persona no se deje llevar por la corriente de tonterías que dice todo el mundo El típico B dice el rebaño, ya sabéis como dice mi canción Y que además se atreva a hablar públicamente de ello Me parece algo pues digno de destacar, la verdad Para quien sea la primera vez viéndome o en este canal, que es probable que sea tu primera vez Antes de pasar a ver lo que dijo Vegetta de mí, voy a darte un muy breve resumen Hace más de tres años rompí con una exnovia Que bastantes meses después de romper decidió juntarse con otra exnovia Denunciarme, montar un grupo de gente de conspiración brutal De cómo mentir y decir las cosas para que me intentaran meter en prisión No lo consiguieron nada de esto Todo era mentira, ya lo demostré un millón de veces Esta exnovia me roba a mi perro La denuncio para que me lo devuelva Lo pierde y yo encima averiguo dónde está el perro Lo tienen sus padres porque se lo encasqué a todos los padres El padre de mi ex le pega a mi novia Y en resumen me quedo sin perro y encima me quedo con un montón de denuncias Es el resumen más básico que he podido hacer del mundo Pero si queréis os dejo todos los vídeos por aquí Para que podáis echar un vistazo a la historia completa Si todavía no tenéis ni idea de la historia Ahora bien, ¿cuál es el punto? El resultado de todo esto es que por desgracia en la sociedad en la que nos encontramos Muchas veces la gente antes de pensar un momento en qué está pasando Prefiere creer directamente la versión del acusador Y más aún cuando el acusador es una chica que está lloriqueando en un vídeo Acusando a su ex de ser lo peor del mundo Más aún cuando la persona acusada soy yo Que soy alguien que siempre por las críticas que he hecho Y por cómo he hablado de ciertos temas A mucha gente no le caía bien Entonces querían directamente ponerme la estampita de Y encima es todo esto Así que la gente estúpida, la gente del B dice el rebaño Se deja llevar por estas acusaciones Y encima las usa de manera constante Pero existen una minoría Que somos los que estamos aquí en el canal Que no piensa así Pero por desgracia dentro de esa minoría Hay todavía menos que se deben hablar de ello públicamente Y menos todavía cuando son alguien con tanta repercusión Y con tantos suscriptores como este señor Así que si os parece vamos a ver qué fue lo que dijo de mí Y a irlo comentando mientras lo vamos escuchando Con Dallas no lo conozco a nivel personal De haber estado hablando 200 años con él Pero sí que lo conozco de una vez Verlo en persona Además que también vi a Lizzie Muy mapos ambos E igualmente a Dallas Yo siempre he dicho que él Bueno en realidad antes de vernos en persona De vez en cuando habíamos hablado No mucha cosa como dice él No es que fuéramos amigos Nunca ni mucho menos No es que sea un amigo mío Para que me esté defendiendo ahora públicamente El contacto que he tenido con Dallas Independientemente de todo lo que se contaba ¿Sabes? Es decir La moda estaba en su momento En criticar a Dallas Eso era así ¿Sabes? Es decir Cualquier cosa en plan de El otro día murió un gato Fue culpa de Dallas Eso funcionaba así ¿Sabes? Es así totalmente como lo dice De hecho había una época Por allá de 2016 Incluso 2017 Que había muchos canales Que crecían exclusivamente A base de criticarme Pero no criticar en plan Que haga malos vídeos O que no les guste mi contenido No, no A nivel de criticarme Decirle las mayores burradas del mundo Y aunque me pintasen como un auténtico Villano de película Porque de verdad Una cosa es ser mala persona En plan de decir Mira esta persona No quiso Darle dinero a su amigo No, no Es que a mí me está intentando poner Las peores cosas que existen en el mundo Querían hacer ver que yo fuera eso Lo único que me faltaba Era ser terrorista Básicamente Y la moda constante Era eso Habían youtubers Que no les veían nunca Que incluso en Twitter Tenían como dos me gusta Por cada tweet Pero cuando de repente Cogían, hablaban de mí Y ponían a meter mierda sobre mí Tenía eso miles y miles de retuits La historia ha cambiado Con el paso de los años Ahora mismo A día de hoy Alguien coge y suelta Cualquier acusación de mierda Y ya hay muchísimas personas Cogiendo Y diciéndole de todo Que es lo que se merece Ese tipo de personas Pero antes en su día Esto no ocurría Y lo socialmente aceptado Era tirar Cuanta más basura Mejor Y también gran parte de este cambio Ha sido en base a yo Poder responder a esta gente Y es algo que siempre lo digo De hecho en mi nuevo libro de autoayuda Que si no lo habéis visto Está en rixi.com Es mi nueva web Para escritores y lectores Totalmente gratuita Y además dentro de poco Vamos a tener el sistema de partners Para poder pagar a los escritores También lo que generen con sus libros Tenéis ahí mi nuevo libro de autoayuda Por si lo queréis leer Se llama Muerde o muere Y básicamente explico Mis consejos para la gente Cuando está sufriendo Algún momento de acoso O cualquier cosa del estilo Bien Terminado este momento de publicidad Que de verdad Os recomiendo mucho entrar Seguimos con el vídeo Que malo es Dalas En ese momento yo alguna vez He tenido contacto con Dalas Y me ha aparecido una persona educada Sin más Me ha preguntado algunas dudas Que le he contestado Siempre de buenas Nunca tal Y yo siempre digo una cosa Cuando salió todo el tema ese Del juicio de Dalas Y todo eso Todo el mundo ya Presuponiendo que Pues es culpable De esto y de esto Y es como Vamos a ver Esperamos Las noticias también Las noticias no vea Las noticias todo Y es como Y a mi siempre me han dicho Y Dalas tal Pues Tengo varios vídeos Hablando sobre el tema De las noticias Y lo asquerosas Calumniadoras Que pueden llegar a ser Como pintan todo De manera En la que ellos Te hacen creer Las cosas que sean Como por ejemplo Cuando salí inocente Lo que hicieron las noticias Cuando hablaron de mi Fue decir Fue absuelto Por falta de pruebas Y es como ¿Hay algún otro motivo Por el que alguien pueda ser absuelto? Fijaos el nivel De falacia Y repulsivas mentiras Que llegan a hacer la prensa Y lo asquerosos Que pueden alcanzar a ser Y os voy a poner un ejemplo De lo ridículo que suena esto Imaginaos que alguien Os acusa a vosotros De ser un asesino Entonces vais a juicio Y dicen A ver ¿Dónde están las pruebas De que eres un asesino? No hay pruebas Y entonces las noticias Empiezan a decir Que no es que no seáis Unos asesinos Sino que No se ha podido demostrar Que sois unos asesinos Por falta de pruebas ¿Cuál sería la única forma De que tú Pudieras demostrar Al cien por cien Y lo pongo entre muchas comillas Que no eres un asesino? Pues Grabando las 24 horas De tu vida Y eso obviamente A día de hoy Es imposible Pero peor aún Es que en el juicio este Yo tenía pruebas De cómo Todo estaba súper montado Todo estaba organizado Y encima como ese mismo día Tenía pruebas de conversaciones Que había tenido con otras personas Un montón de cosas Para que se demostrara Que eso era toda una burda mentira Impresionante Y aún así Las noticias Estuvieron los huevos De decir Por falta de pruebas En plan de Oh mira Lo es Pero no lo hemos podido demostrar Odiando más todavía Es el nivel de repulsión De la prensa Y de mucha gente Que tiene ganas de creer Lo peor de ti Y la verdad Desde mi punto de vista Es muy frustrante Pero por eso De vez en cuando Hago estos vídeos Para cagarme en los muertos De toda esta gente asquerosa Lo que he podido tratar con él No me ha parecido Ni mala persona Ni mucho menos Independientemente De que la moda es Ah pues es que Dalas Es esto 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 A mí yo Necesito verlo O sea por ejemplo Te digo Es decir yo ¿Por qué no hay más gente Con ese pensamiento? ¿Por qué hay tanta gente Con ese instinto De rebaño? De ese plan de Ah mis amigos Hablan mal Pues yo también hablo mal No ¿Por qué es tan difícil Ser una persona coherente Y pensar con dos deditos de frente? No es tan complicado Igual que os digo Que con Wismich o tal Con Dalas a lo mejor Sí que encajaría En algunas cosas O algunas formas de pensar No lo veo mal chaval Y yo creo que se ha hecho también Una montaña de arena De algo que a lo mejor No deberíamos opinar Porque además De todo lo que se ha opinado de Dalas Si os fijáis O de la gran mayoría Críticas que se han hecho Sobre cosas que ha dicho su canal Ahí no hay más cosas que discutir Pues a lo mejor es lo que hay Y es lo que ha mostrado tal Pero luego Que la gente se meta En su vida personal En plan de Es que sabe el perro No sé qué Que si ha estado con no sé Nadie lo sabe Es decir Tú no lo sabes Yo no lo sé En el momento que yo no sé algo No voy a opinar de ello ¿Sabes? Por ejemplo Con Wimichu Yo digo Lo que ha mostrado en los vídeos No me ha gustado ¿Sabes? En algunos vídeos Pero no sé cómo es A nivel personal Por lo tanto No puedo juzgar a esa persona Tal y como es Con Dalas pasa lo mismo Es decir Todo el mundo Es que Dalas Que no sé qué Y yo es como Has estado en ese momento Has estado De hecho luego ha mostrado pruebas Que He visto gente que siempre ha dicho Es no sé qué No sé cuánto Pero muy pocos he visto Que una vez haya mostrado las pruebas Hayan dicho Ostras Lo siento Estoy equivocado Exactamente De hecho la gente que lleva tiempo Mucho tiempo tirando mierda Al respecto de mí Muchos de ellos No todos Porque algunos sí que se han disculpado Lo que hacen es Me callo la boca Y ahora no digo nada Y es como No, no Ahora rectifica y discúlpate No puede ser que estuvieras durante años Tirando mierda Y diciendo mentiras Y ahora cojas Y no quieras decir absolutamente nada Porque lo cierto es que esa gente Me ha averiguado Que en realidad lo único que tienen por dentro Es aún todavía ganas De que yo sea una horrorosa persona Y siguen teniendo ganas para odiar Pero ahora ya no tienen la moda Y la plataforma Y la capacidad para odiar Porque saben que en el momento En el que hacen esas burradas Se pueden encontrar O bien con gente Diciéndoles cosas Porque efectivamente Son unos mentirosos De mucho cuidado O bien En el peor de los casos Conmigo poniéndoles una alta denuncia Por ser unos pedazos de calumniadores Así que Ya no es lo mismo ¿Sabes? No, bueno También las cosas de las noticias De por ejemplo Salió el juicio ese que tuvo Y tal Y lo pintaron como culpable Y tal Claro El juicio salió Salió inocente en el juicio Y no se dijo nada en las noticias Porque ya no vende eso Bueno No se dijo tanto A tanto nivel Como se hizo la acusación Pero lo que se hizo Cuando algunos de ellos Que no todos Dijeron Ah mira soy inocente Fue decir Salí inocente Por falta de pruebas ¿Eh? Pero no es que no lo sea Es que no hubo suficientes pruebas Para condenarle Ay que rabia De hecho uno de los comentarios De uno de mis abogados Fue decirme Pero bueno ¿Por qué otro motivo Se declara inocente a alguien? Aparte de por ese Es que es el motivo número uno De verdad Lo impresionante Es como siquiera Algo así puede llegar a juicio Sin pruebas de ningún tipo Ese es el problema ¿Por qué coño Eso llegó a juicio en un primer lugar? Es impensable ¿Sabes? Claro Y no se dijo en las noticias Disculpadnos Hemos tenido un fallo Con esta persona Y finalmente Va a salir Y además que Alguien como Dalas Le han fastidiado la vida Porque con los suscriptores Que tiene Tendría que hacer Campañas de publicidad Y no las hacía Por su madre Yo creo que Acabará haciendo Sin problema Porque también Está demostrada Mucha Yo creo que no va a haber Problema de aquí Sinceramente Aquí me resultó gracioso Vegetta siendo optimista Yo también pienso lo mismo De cara a mi futuro profesional Creo que probablemente Las cosas irán mucho mejor Pero de aquí A dentro de unos cuantos añitos Por lo menos Dos, tres años Me parece que Las cosas cambiaran Una cosa que tengo clarísima Y que os digo aquí ahora Y que os digo siempre Es que nunca voy a dejar De hacer lo que hago No importa que haya una mala época Que haya una época un poco mejor No importa Voy a ser siempre constante Porque al final Lo único que os puede asegurar El éxito en cualquier campo De vuestra vida Es ser constantes No importa cuántas Exnovias os quieran Hundir la vida entera Os quieran robar a 40 perros No importa Mientras seáis constantes Al final podéis conseguir Sacar adelante vuestra vida Así que de verdad Es el mejor consejo Que os puedo dar Nunca abandonéis No importa quién Os intenta hacer abandonar Que les den a todos Para Dala yo creo que no hay problema Porque también Hace un vídeo Y bueno Y dentro de lo malo Yo siempre he dicho Que es una persona inteligente De cara que Se ha metido con él Por todos lados Y ha sabido En vez de coger Y hundirse en esa situación Aprovechar la situación Y sacarle partido Oye Que queréis ganar el dinero A mi cuesta O yo voy a ganar la vuestra Si totalmente Y eso es otra de las cosas Que os quería decir En mi libro de autoayuda Que vuelvo a repetir Lo tenéis en rixi.com Y es que Es jodido Vale Todo lo malo que te viene Siempre al final Te termina afectando Y eso es algo Que no tienes que negar No podéis entrar En este positivismo absurdo De Ah al mal tiempo Buena cara No no Eso es imposible Siempre las cosas malas Os tienen que afectar Si hacéis Cogéis sus sentimientos Los apretáis Y los escondéis En el más profundo De vuestro corazón Al final eso va a jugar En vuestra contra Porque os estáis reprimiendo No digo que no sintáis Las cosas malas Que os vienen Lo que digo es que A pesar de sentirlo malo A pesar de estar Enfadados Tristes Lo que sea Hay que mirar La parte positiva La parte buena De eso malo Que os ha pasado Coger y decir Vale ¿Cómo puedo coger esto Y transformarlo En algo mejor? Porque incluso De las cosas más malas Más malas posibles Por ejemplo Imagínate que te da Yo que sé Una enfermedad terminal ¿Vale? Pues aprovecha El hecho de que tienes Esa enfermedad terminal Para no sé Gastar todos tus ahorros Para hacer esas cosas Que nunca te atreviste a hacer Para no sé Disfrutar los últimos días Que te queden en el mundo La cuestión es que Creo que de lo más malo Se puede sacar siempre Algo bueno Y eso es la única forma Que podéis tener vosotros Para avanzar Y para crecer como personas Más en mi libro de autoayuda Que está en rixi.com Totalmente gratis Para todo el mundo Crearos una cuenta ahí Y seguidme en rixi.com Barra Dalas Vamos a seguir con el vídeo Que estoy dando mucha publicidad En mi web Pero es que es mi proyecto Y estoy muy ilusionado con él Ya está ¿Sabes? Y fíjate que yo En su momento Cuando alguna vez hablé con él Le recomendé precisamente Que evitase meterse en salseos Y tal Y a día de hoy Yo creo que estuve equivocado Y lo mejor que ha podido hacer Es meterse en los salseos De hecho creo que este consejo Vegetta me lo dio Por allá de 2015 Si no recuerdo mal Porque él y yo solo hablamos Por Twitter Y poquitas veces Y por allá de 2015 Yo estaba teniendo ya problemas Con la anterior ex Que fue la que empezó Toda la movida Del vídeo de Wismichu Después Y todo lo que ya sabéis vosotros Y él tenía su opinión Tenía la opinión Que tiene todo el mundo De no, no Mejor pasa esas cosas No respondas y tal y cual Pero cuando las cosas Alcanzan cierto nivel O respondes O te vuelves En automáticamente culpable Cuando alguien nos venga A molestar A joder Lo peor que podéis hacer Es coger e ignorar Porque ignorar a esa persona Significa que el mensaje Que transmites a esa persona Es Yo te puedo joder Y a cambio No recibiré nada malo O sea Molestarte Me va a salir totalmente gratis Y eso es Lo que los acosadores Tienen en su cabeza Cuando vosotros Les ignoráis Por eso me parece Un consejo súper mal hecho Más en Rixi.com Porque justamente Es lo que Ha hecho que finalmente La gente Llega a cambiar de opinión En base a como es el Que es muy difícil Te digo yo Que cambiar su perfil De malo Sabes que tenía A mucha gente Que a día de hoy Ya lo ve Como imagino que será Realmente Sabes Y ha sido muy duro trabajo La verdad Pensad que llevo Casi tres años Luchando contra esto Y aún queda Mucha gente Porque quieran Abrir un poco Los ojos Ver las pruebas Que he mostrado Constantemente Todo lo que he hablado Al respecto Todo lo que he dado La cara Ha sido un trabajo Muy muy difícil Porque lanzar una acusación Es tan fácil Como inventarse cualquier mentira Y ya está Pero para desmentir Esa mentira Hay que hacerlo Mucho más largo Porque mentir es fácil Simplemente escoger Soltarlo Y punto Pero desmentir eso Hay que ir a toda la lógica Y desbaratar toda la mierda Que están diciendo sobre ti Pero sí que es cierto Que es muy complicado Que machacando Machacando Ha ido sacando sus pruebas Sus cosas Y finalmente Oye pues ha demostrado Que lo que se decían Muchas de las cosas Que se decían Era mentira Oye pues poca gente Tiene la entereza De hacer eso Para mi gusto Que se echarle un par de pelotas ¿Y qué opinión del perro? Pues estamos en la misma Yo no sé Eso exactamente Qué ha pasado y tal Lo que sé O lo que se puede saber A nivel pruebas Que nosotros hayamos vivido Hayamos visto como tal Es el hecho De que había una sentencia Que el perro era de Dallas Y su compañera sentimental En ese momento Pues se quedó con él Pues eso yo No lo veo bien Así de simple Esta gente siempre Es la misma historia Es en plan de Recurren a la justicia Cuando les conviene Y ignoran la justicia Cuando les conviene Si hay una sentencia De que me devuelvas A mi perro ¿Por qué Lo sigues Desapareciendo Y jodiendo Con eso? Es algo que No me entra en la cabeza Como esta gente Puede seguir Con la mierda De las denuncias falsas Y todas esas burradas Recurriendo a la justicia Y al mismo tiempo Cuando la justicia Les dice Oye Pues cogen Y lo ignoran Porque no es como Yo que sé Un ladrón Que es ilegal Roba Pero no vas a ver A un ladrón De bancos Nunca yendo a los juzgados A denunciar a alguien Pero ellos sí Es que Es muy absurdo Si que es cierto Si que es cierto Que en caso De ella alegaba El hecho De que hubiese Un maltrato Para quedarse Con ese animal En cuyo caso Yo Si fuese Esa situación De verdad real Lo habría hecho así Sabes En plan Siendo sincero También lo habría hecho En caso de que yo veo Que por ejemplo Mi pareja Maltrata a un animal Le da la custodia De ese animal Yo me lo hubiese quedado La gracia de todo esto Es que ni siquiera Es que mi ex Se quedara con mi perro Sino que se lo encasquetó A los padres No es como que quisiera Ella tenerlo Es que Ya estaba harta De tenerlo Y venga Para los padres Entonces ni siquiera Entra dentro De esa posible teoría Pero Pero Si que es cierto Que tampoco hay pruebas De que haya maltratado Ni nada Por el estilo Por lo tanto Estamos hablando Sin saber Entonces a lo mejor Yo también planteo La otra situación Oye Me quiero quedar con el perro Por mis pelotas Sabes Y digo que lo han maltratado Y claro Y tú te quedas con cara De bueno Primero El juez ha puesto Una resolución Entonces eso Hay que hacerlo Si o si Si te dicen eso El juez te dice eso Y luego ya puedes Intentar buscar soluciones Pero ya lo de Este es Marlos Que el otro no se que Que bueno Se han montado ahí La película de Dios es Cristo Pero Creo que nadie Se crea el cuento de Marlos Vale Lo usamos como meme Porque es ridículo Es la historia más ridícula Que he visto en mi vida Son cosas que no sabemos Entonces Al no saber Puedes tener una opinión Pero nunca una opinión Auténtica De lo que puedes opinar Como siempre digo Pero ya que sea cierto No le conozco a nivel personal Lo que he podido hablar con él Que es lo que puedo decir Como algo Cotejable Por así decirlo Es Nunca me ha dicho nada Me ha faltado respeto Ni nada por el estilo Así que de momento La opinión en base A lo que conozco Es buena Y es todo por el video de hoy Ha sido un buen resumen De todo lo último Que ha estado pasando Creo que hay muchos youtubers Que deberían aprender de él Sobre todo a nivel De explicar sus opiniones Contracorriente Aunque sean Contracorriente Y de no dejarse llevar Por amiguismos O lo que dice tu amiguito O lo que dice no sé quién Sin más Espero que os gustara mucho El video de hoy Que os diera un poco Para reflexionar Y si no estáis suscritos Considerad si queréis Suscribiros Mañana volvemos Con un video de humor Como siempre Y para videos serios Tenéis el canal De Dalas Sin Filtros Y ahora sí Como siempre Hasta mañana Amiguitos míos